Jesucristo Bueno, yo sé que nunca me dejarás Por nada del mundo, tú de mi lado te apartarás Aunque vengan pruebas, dificultades, nunca podrás Seguiré adelante buscando a Cristo sin desmayar Aunque vengan pruebas, dificultades, nunca podrás Seguiré adelante buscando a Cristo sin desmayar Tu presencia quiero, tu presencia anhelo Padre, tú eres bueno, a ti yo me entrego Tu presencia quiero, tu presencia anhelo Padre, tú eres bueno, a ti yo me entrego Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Y de tu mano señor, a donde quieras Tengo mis momentos en que me siento ya desmayar La marea salta y siento que voy a naufragar Clamo a Jesucristo y enseguida me viene a ayudar Quita la tormenta y en dulce cálmame a sendar Clamo a Jesucristo y enseguida me viene a ayudar Quita la tormenta y en dulce cálmame a sendar Tu presencia quiero, tu presencia anhelo Padre, tú eres bueno, a ti yo me entrego Tu presencia quiero, tu presencia anhelo Padre, tú eres bueno, a ti yo me entrego Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin Por eso te sigo, sin miedo hasta el fin